No vas a extrañar Olvidarme no está tan pelada No son enchilada Dejar de pensar en mí No vas a extrañar Te aseguro que vas a buscarme Yo aquí voy a esperarte ¿Quién soy yo pa' decir que no? Y es que los besos En tu boca Saben mejor Sabes que eres mía Y yo tuyo Solo que estás enojada Que yo te contento y pronto se te pasa Yo aquí estoy tranquilo Te doy chance Que te vayas Y lo pienses Y dirás que no hay Un amor como este Porque solo yo Porque solo yo Sé como quererte Sabes que eres mía Y yo tuyo Solo que estás enojada Ven yo te contento y pronto se te pasa Yo aquí estoy tranquilo Te doy chance Que te vayas Y lo pienses Y verás que no hay Un amor como este Porque solo yo Porque solo yo Sé como quererte Su compa Luis R. Conríquez Y por un grupo Firme viejo Abuelo Subtitulado por Jnkoil